compañeros en estoy en la comunidad de guanajatalwa precisamente en la represa de agua donde ha sido envenenada por personas inescrupulosas estoy con emilio padilla presidente de la junta de agua de milio si la verdad que aquí estamos verdad con esta mala noticia nos levantamos hoy con esta información verdad un muchacho vino acá a jugar las vacas y miró que que así espuma el agua y pasó a avisarnos a nosotros verdad y al fontanero para que viniéramos a ver a lo que estaba pasando aquí en la fuente de agua de nosotros hay muchas personas que están con vómito la información que tenemos ahí y hay varias personas con dolor de estómago y vomitando también hay en el espino hay una supuestamente que comienzan a vomitar es porque ya el residuo ya está pegando ya ustedes desconocen de dónde puede venir este ataque sin ir pues desconocemos y este no sé será porque tenemos el reten quizás lo digo no no con corroborando porque estamos ahí también cuidando mal por la salud y quizás a alguien verdad se le ofendió se le trató mal o no sé cosa y siento que también por ahí verdad no quiero decir que sí así pero asegurar pero a lo mejor se ha sentido mal por la labor que nosotros estamos haciendo y dijo que le voy a hacer esto pero menos sabe que el daño se lo está haciendo porque él va a dar cuenta el día que es el tipo de veneno han utilizado aquí en esta fuente de agua miran y no le han echado pastillas de curar maíz a este cíper y conter los tres ingredientes tóxicos los letales con la vida que le pedimos a dios que no pase más a esto cuantas son las comunidades que están que reciben este beneficio del agua a este beneficio del agua mira son cuatro comunidades de las que tomamos de esta vital líquido aquí de guanajatalwa gracias a milio padilla y es que esta represa de agua suministra el líquido al menos cuatro comunidades la cual ha sido envenenada por personas desconocidas según lo manifiestan sus habitantes compañeros junto a javier morales voy a retornar con ustedes